Estamos acá, bueno, nos va a durar 3 minutos, tendrá varias partes, pero bueno, bueno, es que cuando se reinicia es muy espectacularmente famoso, miren, miren lo que pasa cuando se reinicia, te van a pensar, se destruye todo, antes claramente que apareció en un anuncio, increíble chicos, una explosión del planeta que explotó, y eso me encanta, Aquí tenemos esta llamada, esta zona, aquí tenemos aquí estrellas, tenemos planetas gaseosos, una vez más que un planeta gaseoso, plantas rocosos, lunas, asteroides, y otra cosa más que no sabemos qué es, pero vamos a descubrirlo pronto, a ver, lo que vamos a hacer es solamente ver los planetas, podemos ver esta llamada, vamos a formar, Aquí tenemos unas pistolas de, aquí tenemos cometas, no, no son cometas, a ver, si son cometas, son asteroides, pueden ser de agua o de aire, Ya sé, aquí están los cometas, miren, aquí está, uno, este es un cometa, para, pues, para formar agua, y esto es un asteroide de fuego, para evaporar el agua, bueno, primero vamos a hacer un planeta rocoso, agua, creo que mi color favorito será este, nada más, dirigir este color, bueno, es el mismo, Entonces vamos a, creo que sí, más de tamaño, bueno, no se puede, creo que no se va a poder, y vamos a coger un planeta de agua, por ejemplo este, y vamos a chocarlo, no, yo no creo que dormite, yo creo que choque, ahí está, perfecto, vamos a ver qué pasa si chocan, un poquito más de tiempo, por favor, ok, ok, planeta se evapora, yo no quería eso, Esperen un momento, Chicos, chicos, aquí solamente le tienen que dar, solamente acá, miren, un momento, esperen, solamente para que ustedes puedan eliminar el planeta, solamente tienen que darle, en buscar, sale cualquier planeta, en esta, en este asigno, después le dan acá, en el abasurero, y explota, así de sencillo, así no tienen que, yo no tengo que reiniciar, y aparecerán más anuncios, bueno, aquí vamos a darle, para eliminar, Y vemos que salen las teorías fotoshopeados, Por el fuego, aquí le damos acá, y pues, listo, yo quiero que, cada vez que formemos un planeta, de agua, Vamos a ver chicos, un planeta poco más se convierte en agua, cuando choca un planeta, de agua, ok, chocó, Y vamos a ver que pasa, hay que adelantar más el timo, porque creo que la simulación que dimos es diferente, Chicos, creo que no se convirtió en agua, bueno, creo que nos vamos a despedir, pronto,